...pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Vete cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y chaco un rojo, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú No hay nadie como tú, tú No te quiero pa' mí, me dicen, me dicen que sí, sí Me recuerdo que no quiero solo pa' ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tu tunaré como tu tunaré